Finalmente, después de una espera eterna, llegó a nosotros Close Enough, la nueva serénima original de Gigi Quintel. ¡Qué buena! No la tuvo fácil para llegar a nuestros hogares, pues los problemas, retrasos y demás hicieron de las suyas con esta serie. Pero bueno, esto lo explicamos a profundidad en el video que les aparecerá acá arribita. ¿Vale la pena esperar desde el 2017 por esta serie? ¡Vamos a descubrirla! Si pudiera definir a Close Enough en un par de palabras, sería como la serie de Gigi Quintel con todo lo que Cartoon Network no le permitió poner en un show más. Es imposible no relacionar esta serie con Regular Show, no porque sean iguales aunque comparten ciertas similitudes. Ya que sería tonto decir que Close Enough es el Loan Show más para gente más grandecita. Realmente son distintas. Quiero decir, Close Enough está más enfocado en la transición hacia la adultez y las responsabilidades. Lo cual le da un punto a favor. Pues tiene una trama que me recuerda mucho a alguna sitcom, y eso es genial. Digo, tampoco esperaba menos de Quintel. Fuera de alguien, hay cosas como el aspecto técnico que son una preciosidad. Quiero decir, se nota una mejoría tremenda en cosas como los escenarios. La California Close Enough está preciosa. ¡Bien hecho! Y bueno, aunque cosas como los diseños de los personajes o la clásica paleta de colores son ya característicos del estilo de Quintel, consiguen muy buenos y bonitos resultados. Lo cual, la verdad me parece un logro técnico en todo sentido. Sobre todo porque conseguir que algo tan simple se vea tan bien es muy difícil. Y aunque claramente no es justo ni equivalente comparar una serie que apenas sí tiene una temporada con otra que tuvo 8, es probable que termine superando a la propia regular show. Quiero decir, la libertad creativa que tuvo el buen Quintel para Close Enough no tiene igual. Debes sentir un poder increíble. Si es que no puedo imaginar la cantidad de veces que el creador se sintió limitado por la clasificación de edades. Ahora Quintel solo... Bueno, aprovecho el momento. Siento que el humor que maneja Close Enough es precioso. Y aunque sé que la comedia es subjetiva, bueno, solo puedo decir que no se siente inoportuna. No es impresiva ni escatológica, como la de series como Family Guy. Aprovecho cada momento de mi vida para desearle mejores guionistas a esa serie. Siento que ese es el tipo de comedia que J. Quintel siempre quise usar para regular show. Pero que ciertos ejecutivos no le dejaron poner porque, bueno, esa serie la veían, ya sabes, niños y eso. Otro de los puntos fuertes de Close Enough son sus personajes. Digo, aunque no son nada que no hayamos visto antes, tienen una personalidad bastante entrañable. Yoshi y Melis son complementarios de buena manera. Digo, la serie de momento no cae en el clásico cliché de la madre preocupada y empoderada y el padre idiota y negligente. Su relación se nota genial, y ambas personajes brillan bastante bien. La connotación de que sean adultos jóvenes que van adaptándose a la vida familiar es hermosa. Las situaciones relativas a este tema que se nos presentan son oro puro. Y para nada puedo dejar por fuera a los personajes de apoyo. La relación de divorciados de Alex y Brigitte son simplemente geniales. ¿Y podemos estar todos de acuerdo en que Randy es de lejos el mejor personaje de todos? Bueno. El estreno de Close Enough creo que fue una grata sorpresa. Quiero decir, ver cómo finalmente sale a la luz un proyecto como este que fue anunciado en el 2017 es magnífico. Todos habíamos perdido las esperanzas de verla. Y aunque no está hecho por el formato en que se presentó, es genial verla. Aunque eso lanzar una serie 8 en 2017, tres años después, es un punto en contra. ¿La razón? Bueno. Digamos que Close Enough tiene eso de hacer chistes con cosas contemporáneas. Y hasta ahí, magnífico. Pero recordemos en qué año la estamos viendo. Digo, estamos viendo constantes referencias populares de su año. Si es que Barfinger Spinner en 2020, es como si ella apareciera en cámara y les hiciera un dab. Esto no es un problema de la serie. Pero enlatar tanto tiempo a algo que está destinado a lanzarse en cierta fecha, y está hecho para funcionar en esa fecha, le juega muy en contra. Y a veces creo que si medio te estaca de onda. Y bueno, esto no es un problema como el de la serie, y tampoco es su culpa. Pero demuestra un poco la irresponsabilidad de la cadena con el producto. Quiero decir, claramente Close Enough se convertirá pronto en un estandarte de HBO Max, y si tiene buena recepción, de la industria entera. Pero es un poco incongruente que la lancen tan tarde. Sobre todo teniendo en cuenta que fue hecha por un formato televisivo y se nota. Demuestran el mal tratamiento que recibe la serie. Reitero que esto no tiene nada que ver con los creativos de Close Enough. Pero la fórmula que la trata la cadena es... deplorable. Y bueno, hay que ver que para este punto hubiéramos tenido ya al menos 3 temporadas estrenadas de la serie. ¿Quién le va a regresar al equipo todo ese tiempo desperdiciado, eh? Pero bueno, igual esperemos que logren difundir esta serie al mundo entero pronto, justo como sucedió con Final Space vía Netflix. Pues justo como lo demostraron las visitas de mi anterior video, Latinoamérica tiene a muchos fans esperando por ver esta serie. Todos clamamos por ver Close Enough en nuestro idioma. Pero bueno, en definitiva Close Enough es uno de esos sustos que dan gusto. De momento, ha ido funcionando bastante bien. Creo que puede convertirse en referente si sigue siendo trabajada como vimos en esta primera temporada. Poco más que decir. Un gran trabajo por parte de los chicos de Quintel. Y bueno, una vez más, F por TVS. Te voy a patear hasta... Y bueno, eso ha sido todo por mi parte. Nos vemos en la próxima. Yo soy Julián. Comense todos sus vegetales. Acaricien a todos los perritos que van por la calle. Sean felices. Y recuerden amigos, Close Enough es un show más para marihuanas. Hasta pronto. Hasta la próxima se les pide He-Man deseándoles buena suerte y buena salud. Abre la puerta idiota, es hora que te va a patear. Abre la puerta, es hora que te va a patear.